¿Tú qué quieres ser de grande? Payaso ¿Qué veo? ¿Un rival? Ah, qué sé, qué sé, payaso, qué ¿Tú quieres ser payasito porque te gustan los malabares, la magia, los chistes? ¿Por qué quieres ser payasito tú? Porque el payasito se le come a las velarinas ¿Qué macho? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ya, no digas nada, ya, ya nos exhibiste Mira, cállate, mejor, mejor Ya perdiste La cagué, ¿verdad? La cagué, ya la cagué, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.